¡Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Botania Skyblock! ¡Hola Caspio! ¡Hola! Desde que llevas puestas armadura, te veo el monóculo, tío. Sí, sí, y yo a ti también, míralo. En cambio, me quito esto y... ¡Ja! Espera, que te meto el dedo en el ojo. ¡No! ¡Llevo un monóculo! ¡No puedes! No, es justo. ¡Llevo un monóculo! En fin, ¿qué vamos a hacer hoy, tío? Hoy tenemos bastantes cosas, ¿eh? Y además, por separado. Hoy vamos a cambiarle el nombre a la serie. A partir de ahora va a ser Sky Fail. O Fail Sky. Con más guste. Ojo, porque si hoy hay fail, podemos hacer el cambio. Hoy vamos a hacerle caso a... Al chaval este que Tato nos lo dice, que saquemos flores dobles de aquí. Que no, de aquí no. No, que plantemos un... Un pétalo. ¿Vale? Plantamos el pétalo, así y así... Y nos da una flor doble, que de un pétalo sacamos cuatro. Hemos tardado mucho en hacerte caso, lo siento. Sí, pero bueno, que ya te hacemos caso. Pero sí, ya te hacemos caso. Es que yo inicialmente entendí que lo teníamos que hacer con las pequeñas. No sabía que se podía también con el pétalo. Yo entendí eso también, no te voy a mentir. Es que, poniéndose con el pétalo, una vez tienes un ejemplar de cada una, tienes infinitas. Sí, de eso se trata. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy nos tenemos que dividir las tareas. Sí. Vamos a empezar matando un Wither Boss. Porque estuvimos en el Nether, fuera de cámara. Morimos unas cuantas veces, por cierto. Sí. Y conseguimos varias calaveras de Esqueleto Wither. Para los que no lo sepáis, si vais con hachas de elementio y golpeáis a mobs, es bastante probable que os den cabezas. En el caso de los Esqueletos Wither, no es que sea algo infalible, también tardas bastante, pero sí, salen bastante rápido. Es una pena que no tuviesemos una más, porque podríamos haber matado dos Wither. Bueno, siempre se puede ir. Te digo que lo invocamos aquí, ¿no? Ni de coña. ¿Estás loco o qué? Vamos a ir al Nether, a una coordenada específica, que todos los mundos, que sean desde la 1.9 hasta la 1.12, todos los mundos se genera el techo, bueno, el techo de las berros, por igual, ¿vale? Y vamos a ir a 0-31, al techo del Nether, porque hay una plataforma, una plataforma, hay un 3x3 para matar un Wither muy delicado. Caspio, Caspio, voy a hacerme una espada de manastil, aunque sea. Ah, vale. Es que llevo una de piedra, es que morimos mucho. A ver, en el cofre había una de manastil, que la he dejado yo. Ah, vale, pues me la llevo. Es que, ya os digo, morimos mucho en el Nether, y encima siempre al lado de la lava, es que ¿cómo lo hacíamos, tío? Puf, no lo sé. ¿Esto lo vaciamos o hay que traer ya otro cofre? Esto, ¿sabes qué te digo? Puf, en cuanto se llene, yo habría eso al vacío, y ya está. Es que realmente no vamos a usar tanto, o como mucho, vaciar un poco para que haya hilos. Sí, bueno, la carne de zombie no viene bien, por si tenemos que hacer librerías. Ah, bueno, pero con toda la que hay, hacemos librerías para dar y regalar. Hilos ya no nos hace falta, y huesetes, pues bueno, los huesetes se te viene bien. Vale. Y bueno, no lo hemos comentado, pero mientras Caspio... bueno, tampoco lo hemos dicho eso. A ver, Caspio va a estar rompiendo el techo del Nether, porque vamos a hacer una granja de Eka hasta arriba. Mientras tanto, yo estaré en el Overworld haciendo el encantador de mana. Y es que conseguir Enderpearls es bastante complicado, así como tenemos el mundo ahora mismo. Pero si conseguimos lágrimas, las podemos convertir en Enderpearls y es worth it. A ver, Caspio, ¿qué coordenadas serán? 031. Coge algo de... ¿Bloques? Sí, porque yo con el pico este no puedo coger. Sí, lo estuvimos mirando luego fuera de cámara, cuando terminamos de grabar. Bueno, de hecho no grabamos la fortaleza. No, no grabamos cuando volvimos a ir, creo, ¿eh? Ya fue fuera de cámara, y estuvimos unas horitas, de hecho. Sí, bueno, pues yo me hice este pico, ¿vale? De Elementium. De Elementium, porque perdí el pico que tenía de Mana Steel, y dije, pues bueno, ya me voy a hacer uno de Elementium. Y me hice este de Elementium, y me puse a picar, y creamos que da lag, porque hace de host turnar, y creamos que da lag, y por lo que no me daba los bloques. Y descubrimos que este pico, cuando pica stone en el rack, y algo más, que no me acuerdo lo que era, no te da el bloque. No te lo da, directamente desaparece. Exactamente. Está guay si no te interesan esos bloques, y tampoco quieres llenarte el inventario de porquería, pero, en ese caso, a Caspio le interesaba conseguir cosas porque acababa de morir aquí, o algo así. Eh, sí. Entonces, pues, ahí la troleada. Vale, pues, yo diría que ya, ¿eh? Sí, 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 tengo casi dos stacks. Vale, eh, creo que no me voy a guiar mucho, por sí. Por aquí tiene que estar el cero ya. Sí, es que estoy mirando el minimapa, y como que le cuesta a la lag. Es que el minimapa se va actualizando cada cuatro segundos, o algo así, eh. Sí. O cada dos segundos. Vale, el cero está aquí, justo en este punto. Vale, ahora es menos 81. Buah, está hacia la nada, eh. Está hacia la nada. Pues, yo diría de hacer aquí, o sea, de hacer aquí, para arriba, y por aquí. Eh, sí. Lo deberíamos hacer aquí, y arriba ya nos ponemos en posición. Vale, puedes ponerse el bloque, que... Ala, porque he puesto las olsas. Eh, porque están muy locos. ¿Quieres invocarlo aquí? No estamos preparados para matar un Wither que pueda escaparse. Lo bueno que tiene esto de las dos manos, que puede ir poniendo... Oye, tenemos que hacer un Wither rosa, ¿no? Sí, también, pues mira, nos va a venir bien la calabaza. La calabaza, iba a decir. La calabaza. La calabaza. Altura 107, ah, joder. Estamos altos, eh. Estamos ya altos, sí, sí. De hecho, cuando entramos por primera vez en el Nether, y vi la altura a la que estábamos, pensé que nos iba a costar bastante más en otra fortaleza. O sobre todo, llegar a ella. Vale, de hecho, aquí está la... Uy, tendrás que bajar un poquito, eh. Bueno, va para abajo. Creo que me he subido de más. De hecho, son cuatro bloques de Bedrock para arriba, ¿no? El cuarto ya sería el final. El más finito. Porque mientras tú estás haciendo eso... Ah, mira, ese se puede subir. En este, sí, sí, en este se puede subir. En ese se puede subir. Ah, pues mira, perfecto. Ya lo hemos encontrado. Sí, lo que haremos... Uy, espera. Vale, voy a bajar un poquito más. Para poder subir, sería poder poner una vagoneta aquí, te subes encima y tiras un Enderpearl. Lo malo es que no hay espacio, tío, para hacer eso. Hay demasiada vez lo que no está alrededor. A ver. Déjate. Bueno, yo voy yendo hacia el menos 32, ¿era? Ah, sí, hay bastante... Menos 81. Vale, pero es que... Sí, hay bastante... Aunque... A lo mejor desde aquí sí se puede hacer, eh. Bueno, lo intentamos. Si no, no costará demasiado encontrar otro sitio como ese. Sí, sí, mira, desde este hueco de aquí se puede hacer. Ah, vale, pues perfecto. Vale, menos 81. Minimapa, verán. Joder, voy a poner el F6, tío, porque no se me hace. Yo ya lo he puesto, porque es que el minimapa, como se va actualizando poco a poco... Pica tú de abajo y pico yo de arriba. Vale. El chip mini en ch2. ¿Me pongo yo a la izquierda? No. Pasa que... Acércate más, que no llego. Es que no quiero acercarme más, que seguro que sale lava. Ah, vale. Vale, ¿por dónde vamos ya? Eh... Buah, 77. Me queda un montón. Cuando te canse de picarme. Cuidado, espera, espera. No me vas a un burco. Espera, espera. No la quites, no la quites, que quiero lava. Quiero lava. Ah, bueno. Pilla, pilla. Vale, ya está. Se cuesta lava, déjamela. Please. Bueno, la lava para hacer osidiana. Sí, necesitamos bastante osidiana para romper el techo. Obviamente no vamos a usar el método del huevo de dragón, porque no tenemos el huevo. Así que nos toca descabezar pistones. Y si tuviéramos el huevo de dragón, no estaríamos rompiendo verro, porque tendríamos sender pearl infinita. Exactamente. No estaríamos rompiendo verro, porque lo estamos rompiendo por la sender pearl, no por otra cosa. Sí, sí. Vamos a hacer la granja de gas para transformarla en sender pearl. No puedo otras cosas. Es que spawnean súper poquitos gas en la trampa de casa. La hicimos para que pudieran spawnear y al tocar el agua se tepearan a cualquier sitio de la isla. Pero es que hay muy pocos, tío. Gas dirá el menos. Digo gas, tenderman. Me he pasado ya. Ah, no, era menos. No, no, menos, menos. Menos 31. Bueno, estamos casi. De todas formas voy a ir a un momento a 31. Por comprobarlo, ¿no? Sí. Por probarlo, pero... Aquí hay una, pero no es la buena. Yo me encantan las herramientas de este mod. Mientras tengas mana no se rompen. Sí, mola mucho. Además que te marca el mana que lleva en la tableta si tienes la selección. Sí, es la barra azul que está debajo de la experiencia. Vale, estoy en menos 30 ya, ¿eh? ¿Está más o menos por ahí la posición? Me está toleando las generaciones. ¿El pack? ¿Por qué? ¿El pack? ¿Cero? ¿Por qué me puedo... ¿Qué estoy haciendo? ¿What? ¿En la misma generación? A ver, a lo mejor... Espérate, espérate. Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí. Sí, es la misma generación. Te iba a decir que a lo mejor estás confundiendo el techo con el suelo. Eh, podría ser. ¿Ves? El checkboxes. ¿Aquí? Sí. Bueno, ahí más o menos un checkboxes. Bueno, sí, está aquí. ¿Pero esto cómo va a evitar que se escape el Wither? Eh, sofocándolo. Ah, claro, es verdad. Es que yo normalmente lo hago en el suelo y no puede salir ni nada. Esta forma es casi mejor, ¿no? Porque va a sofocarse seguro. Sí. Lo malo es que los drops, por lo que sea, se spawneen arriba, ¿eh? Cuidado. Eh... Yo todo lo que mataron, nada, para abajo. Ya, pero acuérdate que estamos en la serie de los fails. Vale, con esto hay una cosa BDI por tal. Espérate que no me acuerdo cómo se... Ah, vale. Sí, 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 sí. Ahora que quita este bloque. Pon este aquí. Oye, estaría guay... Estaría guay que el minimapa cooperara y nos pusiera la galería que hemos picado. Espera, es uno más para arriba. Es así. ¿What? Que no me acuerdo cómo era esto, tío. Buena. Pues yo nunca lo he matado en el techo. Siempre lo he matado en el suelo. Es que hace tiempo, tanto tiempo que no lo mato, que no me acuerdo ya cómo era. Verás tú que se nos va a escapar un Wither hoy y esto va a ser... Vamos a hacer el cambio en el nombre. Bueno, yo me he hecho unas galerías para poder escapar de él y dispararle a distancia por si acaso. Vale, ya me acuerdo. Sí, era así. Ay, Dios. Ya se va a liar. Chicos, ¿están preparados? Así se escaparía. Es una más para arriba. ¿Una más para arriba? Vale. Sí, sí, una más para arriba. Tenía mis dudas, pero sí es una más para arriba. Es que hace ya tiempo que no mato a un Wither de esta forma. Vale, eso sí. Vale, lo estás spawneando, pero... Se la pongo, ¿eh? Doctor Witherstein. ¿Está en el techo? No, no, tranquilo. No, en el techo no. Hay cinco metros, ¿verdad? Vale, ahora... ¡Oímoslo del ruido! Espera, espera. Voy a bajar un poco el sonido a esto, porque... Sí, yo igual. No puedes estar un 1% porque no veas tú el ruidaco que mete el Wither. Sí. ¿Es seguro pegarle? Sí, sí, sí. Vale. No vaya a ser que se deslicheara. ¡Mueve! ¡Pobrecito! Esto tiene que ser casi ilegal. Bueno, pues mátalo tú. ¿Qué pasa? No le entra a tu daño. Me está dando a mí. ¡Hostia! Así queda seguro. A ver, seguro es, pero para uno. ¡Oh! ¡Una estrella del Nether! Bueno, pues ya. Bueno, pues esto es lo que tenemos que usar para hacer un faro y poder enfrentarnos a los gallas. Anda, mira. Allá arriba también sirve para subir. Es bastante abierto, ¿eh? A mí me gusta ese sitio. De todas formas, en el otro lado se puede subir también. Bueno, si en el otro lado se puede subir también, es mejor en el otro lado. Está más cerca del portal. Vale, pues... Voy a por el cubito de lava para hacer obsidiana. Vale, pues yo me voy de mientras al overworld. Así de paso siguen spawneándose slimes y llenándose las mana pools. Y hago el encantador de mana. Venga, adelántalo. Venga. ¡Tengo hitbox! ¡Está complicado! ¿Cómo que es complicado? Acabo de ver a señor Stark. He visto lo que escondes dentro de ese casco. Aquí no tenemos que acordar de dónde está esto. Vale, ahora a mí... Esta es como bajo abajo. Bueno, yo de entrada pillaría esta de aquí arriba. Y aquella. Yo tengo bloques. Y aquí arriba está goteando un líquido rojo. Que me imagino que debe ser lava. Sí, pobre. No tengo bloques. Toma, toma. Yo tengo un montón. ¡Hala! Pero si abajo hay muchísimas... Nada, me hago una escalera para bajar. Toma, Toma, Caspio. No te preocupes. Yo te sirvo bloques. ¿Quieres que necesitarás más? Allá abajo hay mucha lava. Pero para bajar es complicado de narices. Si yo actualizo esto... Vale, no se cae. Caspio, la grava en el Nether sigue la ley de Murphy básica. Solo va a caer si tú estás encima. Vale. Pero en este caso... Le estoy viendo que por debajo tiene... Tiene de Netherrack. Ah, sí. Vale. Cuando sí tean... Se activa el 20 minutes también. ¿What? No debería. Ha hecho una cosa muy rara el 20 minutes. Por cierto. Donde estás bajando... Al menos en la zona del borde... Hay una caída. No es todo un perfil de montaña. Ah, mira. Si por aquí subí yo. Ah, perfecto. Ah, bueno. Si has encontrado una subida que hiciste... Genial. Hay de aquí un... Para arriba. Ahora hago escaleras. Ah, la podría estar solucionando para abajo. Para abajo voy... Para la lava voy. Por cierto. Sigo dándole vueltas. Sigo pensando que aquella... Flor que vimos. Que te he comentado antes de empezar. Es la que se come flores generadoras y genera maná. Y que eso se debería poder... Automatizar. Si no tengo muchas casas es que estoy matando aquí a un gas. Ya, ya. No te preocupes. Es una... Es una cuestión que dejo en el aire. Por si alguien lo ha intentado. Bueno, se puede mirar. A ver qué se puede hacer. Joder. Otro gas, tío. ¿Qué pasa? ¿Que da un 2x1 o qué? Ojalá. Pero seguro que todos están encima de lava. Sí, sí. Los dos que han matado encima de lava. Vale. Pues mientras Caspio está ahí ahora consiguiendo la lava y va a subir a romper el techo. Yo voy a hacer esto. El encantador de maná. ¿Cómo funciona? En el centro pondríamos la herramienta o la parte de armadura que quisiéramos encantar. Y luego le tiraríamos uno o más libros con encantamiento y utilizando maná se aplicarían al objeto en cuestión. Creo que devuelve los libros. Así que eso es lo que está chulo. Sin embargo, si ya tienes una cosa encantada, no puedes volver a pasarla por el encantador de maná. Así que si quieres meter muchos encantamientos, por ejemplo, y rompibilidad y protección, tienes que meterlos los dos a la vez. Tener los dos libros ya preparados. ¿O meterlos en el mismo libro? No. Si tienes dos encantamientos en el mismo libro, solo se aplica al primero. Ah, lol. Y si hay dos encantamientos que son excluyentes, se aplica al primero que tiraste. Por ejemplo, fortuna y toque de seda. Es importante porque si nos tocara un libro con protección 4 e infinidad, esa infinidad no la podríamos usar. Sí, que bueno, pero bueno. A ver, ¿esto dónde lo voy a poner? Yo lo más por la protección. Sí, sobre todo es pensar en protección y a lo mejor en un power 4 para enfrentarnos a los gaias. Porque por lo visto ahora las flechas les dan a diferencia de antes. Ah, pues perfecto. Si he contado bien, son 22 bloques de obsidiana los que necesito por esto. ¿Tampoco? Espérate. ¡17! ¿Cómo he contado yo? Mal. He contado mal, sin duda, he contado mal. Bueno, 17. Voy a hacer primero los pilares, ya que la obsidiana la tienes que usar tú ahora. Tenrás que venirte aquí, eh, para hacerla. ¿Seguro que quieres tantos cubos? Mirad que me pongo a matar blazes de estos y convierto las lámparas. No, sí, el problema era... Bajar por la lava, pero bajar más por la lava en un momento... Ahí voy a... ¿Cómo? ¿No está tan dulcido el pilar de maná o es que... El pilón, claro. Es un pilón. Ahí estamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es cómodo. He hecho... Madre mía. He hecho para 6. Vale. Y ahora lo metí. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuidado que el suelo de esta isla, por debajo de esta grasa, es madera, eh. 5. Ya, ya, ya. Antes de usted con ojo... Que no queremos salir ardiendo. Voy a hacer esto que no se escape el agua. Cubo de agua. Aquí voy a hacer ya 10 de obsidiana. En efecto. Voy a picarlas. Esto pica la obsidiana, ¿no? Digo yo. Espérate. Hombre, debería de picarla, tío. ¿Cómo si rompa toda? A la mía. Pero pues nada. 10 de obsidiana tengo ya. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Oye, he cogido tu... Yo no he pillado nada. Vale, y con esto también quiero hacer otra cosa. Porque voy a necesitar flores de las pequeñas, pero ahora no nos quedan muchas. Si usara los dientes de león, por ejemplo, para hacer tinte, no sería muy worth it el asunto. Sin embargo, si voy convirtiendo las flores en la mana pool, llegará un punto... En que obtendré las grandes. Después de un mogollón de cambios, por cierto. Que son el girasol. A este le podemos dar polvo de hueso y aparecen montones de girasoles y todo eso, pues nos va dando a su vez tintes. Y de girasol, en unos pocos cambios, obtenemos el rosal que nos da el rojo. Y con eso podemos hacer fertilizante. No, pero eso ya lo tenemos, ¿no? ¿Fertilizante? El rosal, dices. El girasol y el rosal creo que ya podemos. No lo tenemos hecho, ¿eh? No, el rosal no, pero que lo podemos hacer. Tenemos... Ah, sí, sí, estaba comentando esto porque es lo que voy a hacer ahora. Vale, vale, vale. Espera, está. Me quedas que ibas a hacer catalizador, digo. No, el catalizador ya está hecho. Menuda locura. Perfecto. Pues esto ya, simplemente con darle polvo de hueso, podemos hacer fertilizante floral a tope. Porque es que no tenemos suficientes flores de ninguna para hacer esto. Y creo que tienen que ser todas iguales. Sí, mejor. Creo que sí. Voy a echar un vistazo en el libro, por si acaso. No, ahí ponía 10 flores. Ah, no, 10 flores místicas de cualquier color. Ah, maravilloso. Entonces intentaré usar una de cada, que sea súper épic. Vale, acabo de gastar un cubo de lava sin querer. No he puesto donde no tenía que ponerlo. No, no te preocupes. Tentas que voy a buscar uno más, pero... No, 19 de lava tiene la culpa. O sea, lo mismo 20 que es lo que quería hacer es 19. Vale, 19 cubos de lava. Tengo que poner a cocinar oro. Tío, ¿por qué siempre llueve en este mundo? No sé. Vamos, rópete. Además, creo que por ahí teníamos obsidiana, pero bueno, que con 19 vamos bien. Ah, sí, sí. Que son 19. Vale. Pues tengo que hacer repite. Espero que haya suficiente. Debería haber bastante de redstone. Sí, pues aquí hay... No la rompas todas y eso. Por si conseguimos fortuna. Pero que hay... Hay otro star. Ya, ya. No, voy a romper castrocinador. Veis, mine. Efecto. Ahí dejé madera. Efecto, aquí hay madera. Voy a hacerlo. La recete es muy grande, ponía. 29 al tocha. Y esto, si no me equivoco, era así. Así, así. Y el resto en el medio. Estoy haciendo esto de sacar más flores, por cierto. Porque creo que las grandes no me valdrían para este... Para el encantador. Por la posición que tienen que tener los pilones. No. Tiro aquí de resto. Y aquí 45. Vamos a ver el resto. Sí, además, todo el rato se va a generar más. Voy a mirar un momento cómo va esa mana pool. La de la menarquídea. Vale, 21 repeater no sobra. Vale. Está bastante vacía. Esto, si lo pico, me da como esto. Me cago. Jajaja. En serio. No, pues nada. 1, 2, 3 y 4. Maldita sea el momento en el que se te ocurrió hacer ese pico. Sí. Pero la pregunta de millones. Si le pongo Siltau. Afectada. Yo no se lo pondría. No, no. Es una... No una prueba, sino... Por saberlo. Voy a encender la luz que no veo. Claro, es que por aquí oscurece antes. A lo mejor todavía hay ya su luz. No, no, no. Qué va. La luz que hay es puramente testimonial ahora mismo. Ni siquiera es luz directa hacia mi ventana. Ah, mira. Que hay Soltz a... Digo Soltz a la arena. Vale. Me voy a llevar 4 TNT por el que dirás. Me parece correcto. Por el que dirás. Lo voy a duplicar. Lo voy a hacer dos veces. Vale, vale. Vale. Necesito... Si tú llévate para hacerlo dos veces. Porque si la primera fracasa, si no, te va a dar mucha rabia. Exactamente. A ver, voy a coger un Star de hierro. Un Star de esto. También sé que lo debes de llevar. Pero te recuerdo. Llévate para hacer un portal. Sí, sí. De hecho ya lo llevo. A ver, entonces. Aquí tiene una flor de estas. Tengo otra mar. Me estás comentando. Toma. Ahí. Esas serán las últimas que coloque. Otra ahí. Ahí. No está nada más. Y me quedarán 4 por poner. De lujo. No tengo que sacar más flores. Y el escarbón, si lo picas. No te debería de haber... De dar... Siempre te da 1. En Vanilla no es. Te da más de 1 siempre. No, hay veces que te dan 2. O he picado un Star y me ha dado un Star, tío. A lo mejor estamos súper equivocados tú y yo ahora, ¿eh? No sé. Eh, claro. ¿Qué vía activaba esto? Que no me acuerdo. Yo lo sé. La activadora. La que tiene una especie de pressure plate en el... Ah, no. Espera. Voy a comprobarlo. Voy a mirar la chuleta. Activador. Creo que eso era el detector. No, el detector es cuando detecta. Creo que es el activador, sí. El activador, ¿no? Que es como... Ah, sí, rojo. Como con redstone. Sí, el activador. Que lleva... La lámpara. Por poco la lío ahora, ¿eh? Por poco la lío. Vale, voy a ver una de esto. A ver si hace el irrete. Vale, voy a hacer... Dos vagones. El de la pressure plate lo que hace es que se manda una señal de redstone cuando pasa por encima. Entonces, ¿cuánto asidiana tienes? Ahora mismo 19. Ah, vale. Entonces hará suficiente para hacer esto. Sí, sí, sí. El caso... Gastaba 12, pero bueno. El caso de que... No tenemos lápiz preguardada, ¿verdad? No. Creo que habrá que picarla allí. Bueno, voy a picar un poco. Es por eso de intentar picar pocas cosas que puedan beneficiarse de fortuna. Vale, vale. Tengo las... Bueno, vagonetas. Ahora cuando se funda esto, hago estas dos. Vale, pistón pegajoso. Vale. Voy a hacerme... Cuatro pistones pegajosos y necesito pistones normales. Así que voy a coger con esto. Tío, cogiendo con esto. Esto no. Hala, media hora ya, tío. Hala, 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 hala. Hombre, es que nos liamos aquí a rajar. Y nos pasa el tiempo volado. No, pues... Yo creía que iba a tardar menos tiempo el romper berro. No, sí. El romper berro va a tardar súper poco. Sí, pero es que aún no te... El tiempo de preparación... Eso ya es otro tema. Bueno, si no es en este, será en el siguiente. Ah, sí, por supuesto. Vale. Me hago otra dos vagonetas con TNT. Pues sí, las moscas... Vale, pues para esto solo me falta... La obsidiana. Y una vez la tenga toda, por aquí debajo creo que va otra. Correcto. Colocar las cuatro flores y el bloque de lápiz. ¿Cuánta de obsidiana te hace falta? Diecisiete. Diecisiete. A las malas te lo doy y ahora fuera cámara voy a... Obsidiana, toma. Ah, bueno. Dejamos esto apañado y chapamos y al siguiente hacemos la romper el pelo. Sí, sí, porque es que yo no he terminado. No he terminado. Piente es un lento. Piente eres un lento. No, no es que seas un lento, es que has tenido que ir a buscar la lava. Y es que no, aunque se tarde poco, se tarda. Tío, vaya de... Tío, que tengo que seguir cogiendo cobre. Espera un momento. En el punto donde va la flor, la obsidiana o... Creo que no, que va un bloque de dirt ahí. Oye, la verdad es que ponele a eso una mana pool, ¿no? Para que chupe... Vale, sí. Vale. Puedes quitarme este de obsidiana. Es que a lo mejor si lo pico con el mana steel lo rompo. Ah, no. Disponible para extraer, dice. Vale, vale. Entonces no voy, ¿no? No. Vale, por eso he contado mal. Porque he contado como que iba una obsidiana donde va una flor. Me parecía raro porque la flor no la puedes colocar encima de obsidiana, hasta donde sé, pero... Oye, por cierto, el generador se ha roto de horas. Como siempre. Tío. Oye, puede ser que se rompe... Claro, se rompe cuando vamos al nether, tío. No, antes estaba funcionando, ¿eh? Mientras yo estaba aquí. Ya, pero... Se rompe a los random. Se rompe a los random. Oye, a lo mejor se ha roto cuando he morido a... Los dos. No, no, ya te digo. Cuando yo he vuelto, seguía funcionando. Voy a hacerme más vallitas. Por el que dirán. La mística verde, no he llegado a ponerla. Tengo que coger estos dos demás. Quiero que la púrpura esta tampoco. Correcto. Vale. Hay algo que me parece raro aquí. Bueno, estructura completa. Vale, no hay nada raro. No hay nada raro. Esto es así. Ahora necesitaríamos una chispa para que mande maná y una maná de pool con maná cerca con otra chispa. Y ya estaría. Porque creo que esas están un poco lejos. Y ya tener libros. Ahora tendré que hacer la mesa de encantamientos. Que de hecho, para encantar, vamos a usar también pilones de maná. No vamos a hacer librerías. Exactamente. Son dos pilones, nivel 30. Y el cuero que tengamos lo vamos a gastar en hacer libros. Vale, pues yo en teoría me voy a meter el hierro este por aquí. Voy a coger otra vez los cubos de esto para ir ahora por los irianas. Pero en teoría me faltaría un poquito más de resto. Que aquí hay... Pues mira, perfecto. Pues ya tengo todo. Vale, pues chapamos por aquí y en el siguiente empiezas directamente rompiendo. Sí, puedo empezar directamente para romper. Ah, lo que has hecho aquí. Esto, el encantador de maná. Ah, esto para activarlo hay que darle cri de derecho. Sí, con la varita del bosque. Pero bueno, ya me ha puesto estructura completada. Así que está bien formada. Es una pena que quitará esto porque hasta que pase hasta ahí la grass va a pasar un tiempo. Pero bueno. Sí, es que pasa. Debería pasar, ¿eh? De esquina a esquina pasa. Sí, de esquina a esquina pasa, sí, exacto. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Sí. Así que eso. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Adiós!